Nuestro país, vamos a revisar un titular, porque ojo con esto, muchos nos despertamos con esta información. OS9 de Carabineros investiga a Arturo Vidal y un grupo de futbolistas de Colo-Colo por incidente en PAP de Vitacura. Vamos a tomar contacto con Ana María Silva, que tiene más antecedentes a esta hora. Anita. Hola Pri, hola RPC, y justamente acá en la comisaría 37 de Vitacura estaría Arturo Vidal, porque es contra él quien se habría abierto esta investigación por un delito de connotación sexual. En cualquier minuto, en cualquier momento podría salir Vidal de esta comisaría, porque todo el procedimiento se está desarrollando y acá, bueno, es un lugar clave, porque como te decía, el bar está muy cerquita de acá. Si te trasladas en vehículo, estamos hablando de cuatro minutos. Allí habría sido, en Avenida Vitacura, con Lomata, habría sido esta supuesta agresión sexual. ¿Qué fue lo que pasó? Los jugadores de Colo-Colo habrían estado celebrando esta noche, o después de la medianoche, mejor dicho, de domingo para lunes, el campeonato que no se ganó finalmente, pero allí iba a ser la celebración por este cambio. Se concentran, claro, por este triunfo, digamos, se concentran también los jugadores en este lugar y llegan cuatro mujeres después de la medianoche. Llegan cuatro mujeres y después de las dos de la mañana, se habrían ido tres de ellas. Queda una y esta mujer que queda habría estado en muy mal estado. No se sabe si estaba bajo los efectos del alcohol, en estado de ebriedad, o bajo los efectos de alguna sustancia psicotrópica. El hecho es que ella llama a su hermana para que la vaya a buscar, o se hace un puente con el administrador o alguien que llame a la hermana para que la vayan a buscar por su estado. Cuando llega la hermana, la ve tan mal que hay que parar a una patrulla de carabineros que estaba pasando por allí, por Vitacura. Avenida Vitacura, como les decía, ustedes saben que allí hay muchos bares. Y la hermana para esta patrulla de carabineros y le dice, mi hermana está muy mal, necesito ayuda. En este momento, lo que pasa es que la hermana se queda en el lugar, o se viene a la comisaría, mejor dicho, a hacer la denuncia. Anita, vamos a mejorar tu audio. Vamos a mejorar tu audio, te estamos escuchando atentamente. Porque mira, hasta ahora es muy poca la información que se maneja, pero lo que nos relata la Ana tiene que ver con una mujer que se habría quedado, entonces después estaba acompañada, eran cuatro en un principio. Y una de estas mujeres estaba en muy mal estado, llama a su hermana, es su hermana la que le pide ayuda a carabineros, una patrulla que va pasando por el sector. Estamos hablando de este sector de Vitacuras que está lleno de bares, de restaurantes, ¿cierto? Esto pasado a las 12 de la noche, entiendo que ya eran las 2 de la mañana. 2 de la mañana, si no me equivoco también. Sí, y es ahí cuando pide ayuda. Nos quedamos hasta esa información, Anita. Ya cuando recuperemos tu audio, vamos a retomar contigo, porque la verdad es que en algún minuto, y lo que uno también necesita saber, es cómo se involucran a estas personas los nombres de los futbolistas de Colo-Colo y que son conducidos a una comisaría. Claro, no son detenidos. No, o sea, esa es la información que manejamos ahora. Pero mira, aquí hay una cuestión bien importante. Ellos efectivamente tenían la idea de celebrar allí el campeonato, si es que lo ganaban. Pero ya que no fue, celebraron un par de cumpleaños de dos integrantes de Colo-Colo. Perfecto. Uno que estaba de cumpleaños y uno que iba a estar de cumpleaños. No voy a decir los nombres para no equivocarme. Pero lo confuso aquí, porque esta fue la información que empezó a recabar también el Departamento de Prensa durante la mañana, es que una vez se genera esta denuncia, y llegan primero equipos municipales y después la policía, pero en cosas de segundo, hay un grupo, no puedo decir que eran futbolistas o no, porque aquí había más gente que solamente parte del equipo, porque eran cumpleaños. Claro. Y esta es la información que se manejaba más temprano. Se esconden al interior del local, es decir, no necesariamente las personas encargadas de la seguridad llegan rápido a ellos. Se esconden y después incluso se decía que por una parte trasera salen del local y algunos se van. ¿Ya habrían llegado a otro recinto o salen a la calle? Se salen a la calle, pero no por la puerta principal. Ya. Entonces, todo eso hay que chequearlo, porque es muy curioso si llegan personas encargadas de la seguridad frente a una denuncia, porque hay un grupo que se va a la parte de atrás. Incluso algunos que decían, más temprano, lo veíamos con Andrés Herrera, que salieron por la parte de atrás que colinda con una casa a la calle y algunos se fueron. Mira. Si eso es cierto sería muy grave, porque ¿por qué te vas? ¿Qué pasó que te quieres ir? ¿Qué hiciste? No sé. Lo planteo abiertamente, no acusando nada, pero esa información en la mañana era muy curiosa. Y aquí, entonces, a ver, la hermana de una mujer que se habría quedado con el grupo, un tutorista, va a buscar a su hermana y la encuentra en mal estado. Ese es el relato, ¿no? Y ella duda de que sea simplemente alcohol, que podría haber algo más. Y por eso pide ayuda a Carabineros. Eso es lo que entendí yo. Ahí se levanta la primera sospecha. Sí. Y ahí es Carabineros. ¿Qué es lo que hace? Lo que pasa es que lo que entiendo yo es que cuando llega Carabineros, insisto, hay un grupo, que no puedo decir que sean o no futbolistas, que trata de salir del lugar. ¿Carabineros ingresó al local? Claro. Y logra conversar con algunos de los que sí enfrentaron a los equipos de seguridad. Sí respondieron, sí salieron a hablar. Entre ellos, Arturo Vea. Y fueron conducidos a la comisaría. Yo me imagino que a la mujer o a la joven le fueron a hacer exámenes toxicológicos, de alcoholemia. Es bueno saberlo. Porque efectivamente si es que estaba bajo algún psicotrópico, la única manera de hacerlo es con un examen de sangre. Y sobre todo porque la denuncia es muy grave. Exactamente. Claro. Sí, la verdad, información sobre eso no tengo, pero entiendo que también durante la mañana era muy difícil. No se sabía si ella también había sido quizás trasladada a la comisaría para hacer la denuncia o, como bien dices tú, a un servicio de salud o, derechamente, a periciarse de algún tema de droga. O sea, para el sustento de la denuncia, digamos. Claro, pero lo que se sabe hasta ahora es que la fiscalía sí abrió una investigación contra el futbolista. O sea, entonces, aquí Claudio Valdivia nos puede ayudar con los conocimientos y la poca información que tenemos, pero tu conocimiento de abogado. Si es que se abre una investigación, necesariamente debería, o sea, ¿hay una denuncia? Buenos días. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Buenos días. ¿Cómo te va? A ver, es muy extraña la situación. Muy. Muy, muy extraña. Es que ha sido muy hermético hasta ahora. Es muy extraña y, por lo tanto, lo que uno espera de la fiscalía, la mayor transparencia y salería, sobre todo, en este tipo de delitos. Primera cuestión. Segunda cuestión. Por favor, confírmeme la hora en que hace la denuncia esta persona. La llamada es después de la medianoche y entiendo los equipos de seguridad llegan a las 2 de la mañana. Si es así, estamos en flagrancia. La denuncia sigue estando en flagrancia. La denuncia habría sido a las 4 de la mañana. Los hechos, los hechos, si es a medianoche, estamos en periodo de flagrancia. ¿Ya? Y, por lo tanto, no sé si recuerdan toda la discusión que tuvimos a propósito del caso Valdivia, a propósito del caso Monsalves, ¿cuál era la diferencia? Aquí tenemos una denuncia en flagrancia. Y la fiscalía le está corriendo el tiempo. Le está corriendo el tiempo para poder determinar y dilucidar qué pasó. Si hubo delito, no hubo delito. Y, por lo tanto, me parece que las primeras diligencias, declaración de la víctima, eventuales exámenes biológicos de la mujer, test, todo lo que corresponda, debieran estar haciéndose hoy día. Ya. Lo que me parece muy extraño de esta situación es que la figura que se ha conducido una persona a una comisaría, que se ha trasladado a una comisaría, no existe en términos legales. ¿Ya? Eso lo aclaro. Las personas las llevan porque pueden ser testigos o, derechamente, hay una posibilidad que sean imputados. Si son imputados y llegan a una comisaría, le tienen que leer los derechos. Cuando se le hace un control de identidad y no logra identificarse, lo conducen a la comisaría. O sea, es un eufemismo, si tú quieres. Pero, en el fondo, no lo esposan ni lo meten, digamos, esposado. Pero solo en el evento que tenga dificultades para comprobar su identidad. No, pero claro, aquí la pregunta es si la denuncia es una denuncia general, alguien me drogó y quizás por eso Arturo Vidal, al ser el que habló, lo llevaron para el testimonio. O si la denuncia es contra una persona. Claro. ¿O no? Es que tiene que ser contra una persona. Lo que tienen que determinar es contra qué persona. Pero si hay jugadores de Colo-Colo hoy día en la comisaría, la cuestión es... ¿Para contar su versión o porque están... O sea, es que si van a contar su versión, eventualmente su versión puede significar que puedan ser imputados a un delito y, por lo tanto, el fiscal, y ahí el carabinero le tendría que leer los derechos para... Hay un principio básico en materia penal que es el principio de no autoincriminación. Personas no declaren algo que eventualmente les podría afectar. Entonces, ahí la recomendación, si es que a mí me llamaran, yo fuera abogado de Colo-Colo, cosa que no lo soy, estoy muy lejos de serlo. La cuestión es, ¿cuál sería mi recomendación? Guarden silencio. Guarden silencio. Porque eventualmente no tenemos la declaración de la víctima y puede ser cualquier cosa. Hoy día, y eventualmente podría ser imputado un delito. Mira, vamos a retomar con Ana María Silva, que tiene más antecedentes. Anita. Sí, hay muchas preguntas, Priscila, también que nos hacemos. Por ejemplo, ¿habría sido bien? ¿Habría sido hasta acá, a la transición de la comisaría de Vitacura, en estado de veredad, por ejemplo? Es una de las interrogantes que nos planteamos. ¿Por qué? Porque son informaciones también que surgen luego de esta denuncia por presunta agresión sexual que habría ocurrido en este bar de Vitacura. Se desconoce en qué lugar del bar, pero es muy clave lo que decía Francesco, lo que decía Repe también, sobre estas personas que habrían estado celebrando en este lugar, jugadores de Colo-Colo también, por el triunfo de ayer, el campeonato que finalmente no se dio y lo otro, dos cumpleaños también que estaban celebrando. Y que cuando llegan estas mujeres habrían pasado cerca de dos horas de celebración. Es decir, de dos a cuatro de la mañana habría habido celebración. A las cuatro de la mañana esta persona, esta víctima, salió de este lugar y allí es donde se encuentra con la hermana, la hermana para la patrulla de carabineros que estaba pasando por allí para pedir ayuda. Y finalmente vienen a hacer la denuncia acá en la 37 Comisaría, que es donde estaría Vidal y podría salir en cualquier minuto. Pero lo que también se entiende es que la víctima pueda constar dar lesiones o hacerse respectivos exámenes en el servicio médico legal. Si ustedes también estaban apuntando allí, que sería muy importante entender qué era lo que tenía ella en cuanto a sustancias. ¿Por qué? Porque una de las frases que habría dicho ella, su hermana, es que habría tenido algo en su trago, que presuntamente habría sido tequila, Priscila. ¿Que presuntamente habría sido qué? Tequila. Ah, ya, bueno, eso es lo que estaba tomando. Pero el asunto es que eso también va a ser clave, me imagino yo, del examen toxicológico, digamos, frente a la denuncia de este tipo. Ahora, desconocemos en realidad los detalles. Habría que... Ella fue víctima de algún tipo... No sé, la denuncia, Anita, ¿implica que ella fue drogada? ¿O efectivamente hubo, junto con eso, hubo algún tipo de agresión del tipo sexual? La Fiscalía Oriente abre una investigación por delito de connotación sexual. Y esta supuesta agresión podría haberse generado, ojo, en la cocina de ese bar, Robert. Ya, ah, ya. Ya, o sea, tiene un componente, digamos, ya bastante claro, por lo menos lo que está abriendo la Fiscalía. Lo que tiene que averiguar la Fiscalía no solamente son los testimonios de eventuales testigos y la víctima, sino también empezar a recabar las cámaras que hay al interior del local. Insisto, aquí la recomendación siempre que uno hace a las personas que son conducidas, me parece que la figura, salvo que sean testigos, para poder empadronarlo, pero generalmente a los testigos se les toman los datos, se les cita la Fiscalía, se les puede llevar también a la comisaria, pero es un poco extraño la figura de que fueron trasladados. ¿O sea, a ti te parece que están detenidos? Yo creo que no se puede descartar y yo creo que lo que la Fiscalía está viendo es que la víctima, si es que eventualmente fue drogada, que pase el efecto de la sedación de la droga para que ella pueda identificar a las personas. Primera cuestión. Ah, buen punto. Primera cuestión. Y segundo punto, es recopilar la mayor cantidad de antecedentes por testigos, por trabajadores del local, me parece que debe estar recabando declaraciones de trabajadores del local y cámaras del local para que, junto con la declaración de la víctima, junto con todos los antecedentes, pueda tener una... pueda reconstruir qué pasó. Y ahí mi recomendación siempre, para una persona que fue conducida o trasladada y la situación es muy confusa, es que guarde silencio. Es que guarde silencio. Y mientras tanto, hoy día, ellos, a esta hora, me parece que uno no puede descartar, no puede descartar que su figura pase de trasladado a imputado y detenido. Eso hoy día no lo podemos descartar. Bien, esto de que un grupo de personas que estaban en este lugar, y es la información que ahora la tenemos más confirmada por parte de lo que investigó T3 en terreno, es que efectivamente cuando llega el personal municipal, después imagino yo carabineros, se esconden al interior. Eso es lo que sabíamos primero. Y después que salen por un sector posterior, y que algunos incluso se habrían ido. Yo me pregunto por qué pasó eso de esa forma. Es curioso. Y llama la atención, digamos. Pero en cambio, al mismo tiempo, sí habrían abrido algunos integrantes de esta fiesta o celebración, que sí habrían colaborado, comillas, con la conversación con los equipos de seguridad, y en eso se traslada, conduce, o como termine siendo, a Arturo Vidal. Y otros. Y me imagino, Ana, Anita, no es solo Arturo Vidal, ¿no? ¿Se sabe cuántas personas fueron conducidas? Claro, fíjate que él publica una foto en su Instagram, publica una foto cerca de las 0 horas con 14 minutos, publica una foto con tres personas más, su hermano y dos amigos más. Entonces, como yo te decía también, estaban celebrando dos cumpleaños. Por ejemplo, Pizarro estaría cumpliendo años mañana también. Entonces hay varios jugadores. ¿Qué es lo que dice el administrador del local, que conversó con Andrés Herrera de Tele13? Lo que dice es que este lugar, Mía Bar, en Vitacura, es un lugar en que frecuentan los jugadores de Colo-Colo para ciertas celebraciones. Es un lugar en donde van bastantes veces, o son clientes frecuentes de este lugar, Rep. Ya, o sea, un lugar habitual para el grupo de jugadores. Claro, y el cumpleaños era de Lucas Cepeda también, que te decía, el que se estaba celebrando, y en dos días más el de Pizarro. Entonces también era una celebración más o menos grande con estas mujeres, estas cuatro mujeres que llegaron y que tres de ellas se fueron dejando a una en un estado deplorable. Ya, pero ¿y se sabe quién más está dentro de la comisaría, Anita? Por ahora lo que se entiende es que estaría vital porque, como te decía, hay que determinar si efectivamente fue conducido hasta acá en estado de debriedad o bajo la influencia de alcohol, Rep.